Hoy mismo empezamos ya la residencia o los talleres, más que todo es una residencia porque demora un mes de formación de tres horas diarias para la residencia de videomapping que se va a dar aquí en la ciudad por el Festival de las Artes Vivas. Hay diferentes obras, hay diferentes obras de calle, hay obras en sala, hay por ejemplo lo del mapping, vamos a realizar diferentes murales también en la ciudad, son ocho exactamente, ocho murales que van a desarrollar dentro de una residencia y también este año se ha trabajado mucho con artistas locales en el sentido de que la mayoría de las postulaciones son de artistas locales a los cuales ya se hizo la postulación, ya sacaron los resultados y tenemos diferentes artistas locales, lojanos, artistas lojanos que han postulado y han ganado para poder desarrollar este festival en esta edición. Un plan de contingencia para poder desarrollar estas actividades, son aproximadamente entre 30 y 35 espectáculos de calle que se van a dar, los cuales cada uno se va a desarrollar en plazas, en espacios muy puntuales en la ciudad que ya sacaremos la cartelera para que la ciudadanía no se pierda también de cada uno de estos espectáculos. Cada espectáculo está entre 45, una hora, 45 minutos, una hora que se van a desarrollar en diferentes espacios como por ejemplo, digamos, San Sebastián, Santo Domingo, las plazas principales de la ciudad y también pues en los barrios, vamos a ir a cada uno de los barrios donde está ya está coordinado con los compañeros de promoción popular para poder llegar a cada uno de los barrios llevando también arte y cultura como un preángulo para el Festival de las Artes Vivas.